Pillo a Cajamuni, gente. Abatido. Dale uno. Joder, puta, tío, y hacen zig-zagas y todo. Ya que le ha batido uno. Me paro, no me acerco, no me acerco. Es que es muy bueno. Pero... Hay que matar. Son 3 garés, los escribir estos. Van como 3-4 equipos por allá, ¿o no? ¿Vas a empezar ya? Pero he roto a medio equipo ya. No hay nada, venga. No hay nada ahora. Ellos tienen armas. ¿Uno muerto acá, otro? Ya, lo vi, lo vi. Ayudadle, tiene uno ahí abajo. Tengo como dos, tengo como tres. No me hace, chicos. Pero porque tengo todo el equipo aquí, yo. Si estáis pilando seguro. Que angustia. No, déjame eso, déjame eso. Yo no tengo, yo no tengo arma. Yo sigo sin arma. Tres balas tele. Aquí, aquí fuera. La escopita de doble cañón, chicos. No craquea ni siquiera. Bueno. Otro por aquí, por fuera. Conmigo. Me queda, tío. Te colo de mierda. A ver, red. A ver, red. Madre mía, chaval. Me he recorrido toda la puta casa de arriba abajo. No le he pillado nada, tío. Mira mis kills. Sí, ya lo he visto. Pogate 40. Una polla. Una puta polla. Mierda. Ya es. Ya es. Ya es. Qué dices, tío. Qué falta la polla, tío. Qué dices, tío. Hostia, el Carmen Torla. Qué ha pasado. Qué dices, tío. Esto se acabó en la partida. Qué dices. Hostia, tío. Llevaba 7, pero. Llevaba 7, pero. Llevaba 130, tío. Qué dices. jajajaja nada me disparan ya a mi de tan lejos de la casa de la frente es uno mas cerca ya pape izquierda si esta dentro de la casa creo me plaquio me plaquio ¿cuál de atrás? creo que esta dentro de la casa o por afuera uno de dos no lo escucho yo le igual se ha metido dentro a campear blanquer grunge jaja jaja combate tu camino a la gente voy a pillar el boom si te vas a caer ahí si te vas agarando vale sin Es que me han pillado todos Estáis para la izquierda y delante A mi me han venido 3 estos Tenían otro U Vienen para acá No, está para vosotros Ya está perdido Ahí están los 3 4, 4, 2 en 4 Sale uno Le perdí en el arbusto Derecha otro Blanco Tengo silencio Vete a tu izquierda Ok ¿Por qué me están mirando? Que llevo silencio No sé Sí, tiene un torres Vale Nivel 27, 1 El crítica de ese nivel 27 o 17 El que ha matado al Coppel Los veo allá Vienen para acá creo 1, 2 3 Hijo de puta tío Y hace un zig zag Y todo Será que le ha batido uno Hay un enemigo ¿Quién le cae? No lo sé O sea, hay que ir allá No sé si he escuchado el paraca o no Yo no he escuchado el paraca ¿Lo remato? No sé, no sé Se les ha disparado otro equipo O un coche No sé No sé Eso es el mismo equipo No, no, no Eso es multimultural, eh Lo que hay ahí dentro Eso es eso A derecha uno Ya no hay nadie, tío Jajaja Pero es que van en vehículo Los otros Sí, sí, sí Los otros van en vehículo Ahí te tienes que tirar Ya, pero bueno He dejado caja de balas atrás Vale, volvemos, volvemos para la casa Izquierda, izquierda Tracket Tracket por el muro izquierda La derecha casa va a tío Me tira aéreo Pero no lo mato Ahí Eso es la red, creo No, me disparan de más lejos En la casa, en la casa De abajo De la otra montaña Enfrente de otro team Cuidado Ahí tienes que tener dos mismos Es que nos está disparando de lejos Comigo ya Unos a cerca Unos a cerca Unos a tirado Fiqui, bro Tiro, uo, uo Es pesado de lejos Ahí nos ha tomado por culo No sé qué están haciendo, tío Tiro, uo, uo Miren los otros De atrás Es un gula No, 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 no Casi crack, casi crack, ahí delante Yo estoy safe Muerto Vale, queda el team de ahí arriba, tenes que pegar Estos lo tienen dentro Es exacto, queda solo un team Quedan 5, no, quedan 5 de 2 equipos Ah, no, de acá Al frente, allí Pillo a Khajamuni, gente A batido Sí, hay otro ahí. Sí, hay otro ahí. Sí, hay otro ahí. ¿Una mala ese? ¿Una mala ese y la la también? Estar a otro team, gente. Pero esos son cuatro, el otro creo que es uno o dos. Bueno, no. No, tendréis de tres. Osea son tres y uno o dos y dos. Sí, no hay mucho. Tenemos que puyar a estos. No se enteran de nada. Están disparando. Están disparando. Igual tiene que salir ahora de ahí, supo, espérate. No voy a estar bien. Eh, sí que es verdad. Me da miedo el arbusto del otro equipo, otro. Ahí hay mínimo dos. Escúchame, si los distraís y me pongo yo detrás de ellos literalmente, tanto que en el mismo punto literal. Es que no sé si te va a poder colar por detrás. ¿Tú estás usando a él por el papel? Estoy colado, estoy colado ya, estoy colado ya. Vale, vale. Dispararle. No veo a nadie, solo estoy disparando por disparar. ¿Darres tú? Roto dos. Roto dos. Ese es el otro equipo que ha dado res entonces. 100%. Con eso no está cada res. Bajan, bajan por ahí. Por aquí, por aquí. ¿Se ha tirado para abajo? Se ha tirado todo, ¿no? Por la cascada. Ahí uno. Ahí no la cascada había debajo tuya, ¿eh? ¿Morton no entiende? Creo que es el otro, tío. ¿Morton ahí? Si lo ves, si lo ves. Sí, sí, están los dos abatidos, bro. No sé quién tiene res. Ahí. Sí. Voy a pisar otro team, entonces falta el otro. Voy a rematar mío. Queda vuestro team entonces, ¿eh? Ven a tu derecha, que sube. Hay que arremar, ¿no? ¿Qué ha sido yo solo? El último. La vueltita, tú. Me pido a todos por la espalda. No sé. Sonido de Henry. Te arremar. Tus Skin Spoili MSI. Un vídeo. Se ha pedido más de presente, eh? ellos,avo centígrimas en el nuevo ojín de los cursos en amplios. Gracias.